Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan a la mano Manten por debajo del monte Fuego a soltar sin la que crecer Tras las manos del resto de la piel Y las años yo labio, labio, labio Y ni siquiera me aprende a conocer Si no busco, no te busco, no te busco Y las veces que me aprende Que con las piedras A entre ellas tu pared Quien se te pared Quien se te pared Quien se te pared En palabras al cielo No te busco, no te busco Y las largas del sueño No te busco, no te busco Y las largas del sueño No te busco, no te busco En palabras al que te busco Que te busco, no te busco Y las largas del sueño Tú no opinas De qué lo que estés Y no te opinas ¡Suscríbete al canal!